Hola amigos y amigas, les saluda Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy vengo a hablarles de un tema que me parece hermoso. Hoy vengo a hablarles de los pródigos. Cuando un esposo o una esposa se ha ido de casa, en el largo de la restauración matrimonial hablamos de un esposo pródigo o una esposa pródiga y nos remontamos a algo que está en la palabra de Dios que es ese pasaje que nos habla de un hijo pródigo y de un padre misericordioso. Y yo hoy los invito a que esa parábola del hijo pródigo la lean, la relean, la relean las veces que sea necesario para que ustedes y tú que estás en proceso de restauración, incluso tú que puedes ser un pródigo que me escuchas, comprendas en qué proceso estás, en qué proceso está pasando y atravesando tu esposo o tu esposa. Y hoy quiero hablarles de mi experiencia porque cuando nosotros nos preguntamos qué hacer cuando tenemos un esposo o una esposa pródiga, yo les digo siempre, lo primero que tienen que hacer es disponer el corazón para la restauración del matrimonio. Una restauración matrimonial recuerden siempre, empieza por ti, por tu propia restauración. Entonces lo primero que tú tienes que tomar conciencia es que hay una restauración personal que es el primer gran paso, la restauración matrimonial el segundo gran paso y la tercera, la restauración de tu familia. Esa es la gran promesa de Dios que tiene para ti. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Tú te preguntarás, ¿y qué es un pródigo? Yo hoy voy a hablarles desde ese lugar porque yo he sido una pródiga. Si yo fui una hija pródiga, una pródiga que aunque no me fui de casa, para luego finalizar, de alguna manera como lo hizo el hijo pródigo, es decir, nunca me fui de casa, viví en mi casa haciendo lo mismo que hace cualquier persona, pero vivía pródiga. Pródiga porque estaba alejada de Dios. Yo sé que mi esposo tuvo una pródiga en casa, que aunque eran esas cristianas católicas con tibieza espiritual, era una pródiga porque yo tenía endurecido mi corazón. ¿Y cómo se endureció mi corazón? Porque tuve experiencias dolorosas en mi vida y porque me fui llenando de culpa, de vergüenza que no manifestaba y porque sentía tanta culpa que la misericordia a Dios era pequeña frente a mi gran culpa. Y porque incluso no buscaba del Señor porque me sentía en culpa y me sentía muy pecadora. Y entonces arrastré durante muchísimos años, aproximadamente 25 años de mi vida, arrastré una experiencia dolorosa, una experiencia que fue abusiva, que fue de alguna manera fuerte en mi vida, muy fuerte y que hizo que yo me sintiera súper avergonzada. Esto que yo hoy les cuento nunca se lo contaba a nadie, lo guardaba en mi corazón y se fue volviendo como una capa y otra capa y otra capa que fue endureciendo. Imagínense un corazón con una gran concha que lo rodeaba. Ese corazón endurecido hacía que yo no pudiera amar y entregarme a mi esposo en plenitud. Es decir, él tenía su pródiga y dormía con su pródiga. Estaba en casa, pero yo no sentía que Dios me fuera a perdonar. Y eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, se llama arrogancia. Y eso hace y son las características principales de un pródigo. Porque yo pensaba que lo mío era tan grande que Dios no me iba a perdonar. Es decir, veía pequeña la misericordia de Dios. Y eso fue lo que hizo que mi vida estuviera en esa condición de hija pródiga. Eso me llevó a alejarme de Dios. Y es lo que sucede a los pródigos, nos alejamos de Dios. Muchos pródigos también viven en mucho pecado. Yo vivía en el pecado, porque si no estaba cerca a Dios, vivía en el pecado. Hay algunos pródigos que tienen la experiencia de vivir en el pecado del adulterio, por la lujuria. Otros pródigos que viven en adicciones, en la mentira, en engaños. Pero todos en fin nos alejamos de Dios por el pecado. Y muchas veces ellos mismos creen que es tan grande el pecado que no van a ser perdonados. Y quiero que sepan eso, porque ustedes van a tener que orar por su cónyuge y decirle al Señor que toque su corazón y que el Señor insista, porque muchas de ellos se van a resistir a estar cerca al Señor, porque no se sienten merecedores de su misericordia. Muchos tienen el corazón herido. Incluso con esas heridas del corazón, decimos amar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero muchas veces con nuestra propia herida, lo lastimamos. Eso lo hice yo. Muchas veces sé que lastimé a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi hijo, pero en especial, en especial a ese hombre extraordinario que es un regalo de Dios, que es mi esposo. De alguna manera cambiamos nuestro dolor por ofensas y sin darnos cuenta dañamos a las personas que más amamos. De alguna manera muchas veces yo quería quitar la paja del ojo de mi esposo, lo criticaba, tal vez lo juzgaba. No lo hacía tan conscientemente como él pensará, porque pretendía con mi viga quitar la paja de su ojo. Y eso yo sé, hermano, que me escuchas, hermanita, que tú estás diciendo eso me pasa a mí. Los criticamos, lo ofendemos, lo juzgamos. Queremos hacerlo a nuestra manera, cambiar la realidad. A veces otras personas construimos, todos construimos falsos dioses. Yo también construí falsos dioses, pero hay dioses como el dinero, el poseer mucha información y conocimiento. Eso me pasaba a mí. Si usted mira mi currículo, aunque no lo publico, porque ya eso no soy yo. Tenía cantidad de títulos, cursos, talleres, seminarios, congresos, me llenaba y me llenaba de títulos. Ser pródigo definitivamente es alejarnos de Dios, es quitarlo del centro de nuestra vida y es colocar otros falsos dioses en nuestra vida o colocar a nuestro esposo como el centro de nuestra vida. Yo sé conscientemente que mi esposo era el centro de mi vida. Todo giraba en torno a él, todo en función de él, de sus necesidades, de sus dolores, de sus angustias, de incluso su propia lejanía de Dios. Hoy lo miro y lo miro con una profunda reverencia a mi experiencia. Digo, Señor, me trajiste allá. Incluso antes de venir a las grabaciones fui a darle gracias a Dios por ello, para poderles hoy hablar con mi testimonio. Ser pródigo es dejarnos llevar por el mundo, por la avaricia, por la codicia de lo que, de poseer lo que, incluso poseer personas, poseer otras mujeres, otros hombres, poseer bienes materiales. Ser pródigo es dejarnos llevar por la mentira del mundo, de los engaños, del orgullo, de la soberbia. Eso es lo que escribo muy bien a un pródigo. Yo viví en ese secuestro espiritual y quiero que escuche muy bien. Tu pródigo vive un secuestro espiritual, ¿sí? Es un rehén del adversario que nos aleja de Dios, que nos hace sentir que no merecemos su misericordia, que nos hace sentir el profundo deseo de tener cosas del mundo. Nos genera necesidades, necesidades que incluso van más allá de lo que nosotros mismos podemos abarcar. Entonces nos genera la necesidad de tener y tener y tener y buscar el dinero, tener mujeres, tener lujos, tener objetos y entonces nos vamos apartando de Dios. Todo eso se vuelve un obstáculo para que Dios esté en nuestra vida. Pero también un pródigo es un hombre que vive en el dolor, en la desesperación, en la culpa, en la vergüenza. Eso lo viví yo. A quienes viven en el desenfreno de la vida, la gente pensará vive muy bien, pero no, son personas que viven en profunda soledad. Hace muy poco tiempo lo escuchábamos, incluso una persona muy querida que estuvo en el sacerdocio. Decía, siento soledad. Ese es el atrapamiento del adversario que nos aleja del Señor, que nos hace buscar afuera en el mundo situaciones, experiencias e incluso objetos que nos apartan de la presencia de Dios. Eso es ser un pródigo. ¿Qué necesita un pródigo? Necesita de tu oración. Necesita de esa oración perseverante. Por eso vemos orar por los pródigos, por esos hombres y mujeres pródigas, por esos hombres y mujeres que se apartan del sacramento, del sacramento matrimonial, incluso se los digo muy de frente, del sacramento sacerdotal. Ellos también son pródigos. ¿Qué necesitamos? Que recibir ese llamado de Dios. Esa oración va apartándonos del adversario para irnos acercando a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, esposa y esposo de pródigo que me escuchas. Ese bienaventurado y bienaventurada que ha creído en Dios, ora persistentemente para que tu esposo y tu esposa escuche el llamado de Dios, para que a través de ese llamado le siga y deje ese mundo, deje las cosas del mundo para que le siga y pueda ser el centro de su vida. Tu esposo y tu esposa pueden regresar a casa como lo hizo el hijo de esa parábola. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Lo escuchó, pero incluso acalló su voz y le dijo, lo abrazó, lo besó, le devolvió su lugar, porque ese papá lo esperaba con amor, un amor incondicional, una aceptación incondicional, un perdón incondicional. Yo quiero leerles algo que escribía en mi diario interior, es algo que escribía como pródiga, y lo escribía diciendo, Tú, Señor, Padre, ¿por qué estás esperándonos? ¿Por qué es importante para ti que nosotros regresemos a casa? Y él decía, Porque el amor está incompleto, porque el amor solo se completa con cada hijo y hija pródigo que regresa a casa. Y hoy te digo a ti, pródigo y pródiga que me escuchas, hay un hogar que te espera lleno de amor incondicional, y a ti te digo, amado pródigo, hay un nido que te espera en casa, hay un nido que está listo para ti cuando tú regreses. Y yo estoy segura que cada pródigo será traído de la mano de Nuestra Señora, de vuelta a casa. Ella es la en que intercede para que ese amor conyugal, para que ese vino del amor conyugal prevalezca. Y tú te sorprenderás, como el Señor ha blindado el amor conyugal, aunque tu pródigo esté fuera de casa, hay un espacio, aunque esté atrapadito, aunque no se vea, donde está el amor por ti, por tus hijos, por tu hogar. Y ese amor será multiplicado y devuelto el ciento por uno, porque es lo que intentó el adversario quitarte a ti. Reclama las promesas que Dios tiene, arrebátale al adversario tu matrimonio. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Ubícame a través de las redes sociales, Olga de Rosso, Psicología del Perdón, Lazo de Tres Hilos, a través de la página web, www.lazodetreshilos.com y llámame al 320-809-6561 para que pertenezcas a los diferentes grupos de apoyo, restauración matrimonial, crisis matrimonial y matrimonios para Dios. Un gran abrazo. Y hay algo muy especial antes que olvide. Hay un espacio para la Virgen de Satanudos que se llama Al Taller de la Virgen de Satanudos para aquellos intercesores matrimoniales. Un gran abrazo.